Oye, tú sabes cómo va, ah, 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 ah. Díselo, extreme flow baby, Coldro, yeah, ah, 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 ah. Zambrano, desde la base se entra, se fue. Cuando tú me llames yo te caigo mami a cualquier hora, solo dime si tú andas sola, que voy a buscarte pa' guayarte toda Y si tu novio se cojona Y cuando tú me llamas yo te caigo mami a cualquier hora Solo dime si tú andas sola Que voy a buscarte pa' guayarte toda Y si tu novio se cojona Escollando en la cacería y en la boca De una gatica como tú que está bien astuta Pero no te confunda Que las de cara santa a veces son las más putas Dile que estas son las que me gustan Y esta noche nos vamos de party tú y yo y que se joda Tu novio la apagas el celu no le pares bola No importa si te peleas, no importa si sin cabronas De una noche te los dos vamos a vivir, no la hay que se joda Y cuando tú me tocas y me das baby un beso de tu boca Dime si te estás loca Tu solo llámame que yo te caigo Y dime si andas sola, si tu andas sola Y cuando tú me llames yo te caigo mami a cualquier hora Solo dime si tu andas sola Que voy a buscarte pa' guayarte toda Toda se cojona Cuando tú me llames yo te caigo mami a cualquier hora Solo dime si tu andas sola Que voy a buscarte pa' guayarte toda Y si tu no te lo se cojona Me gusta cuando le dices que vas pa' casa de tu amiga Y enseguida una llamada me tira Que estás loca que te recoja pa' que te hagas mía Que no puedes olvidar baby lo del otro día En la casa o en el trabajo te caigo Lo mismo al carmelo cuando salgas de gimnasio Tu solo dame la hora, lugar y cuando Que ahí te caigo baby que ahí te caigo Tú no hay como tú Es que a mi me gusta tu actitud Dígame que esta noche nos vamos a ver Y ese bobo tiene que entender Cuando tú me llames yo te caigo mami a cualquier hora Solo dime si tu andas sola Que voy a buscarte pa' guayarte toda Y si tu novio se cojona Cuando tú me llames yo te caigo mami a cualquier hora Solo dime si tu andas sola Que voy a buscarte pa' guayarte toda Y si tu novio se cojona Ok, ok, Miguel Floyd y Malonguey Tú sabes cómo va Esta mente desde la base central Y no hay más, y no hay más na 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 No hay más na 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 No hay más na 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 No hay más na 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 Repite que Na 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 No hay más na 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 No hay más na 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 No consumo la resistencia Zambrano Zambrano The fucking producer Zambrano Zambrano De la voz Zambrano De la voz Gracias.